Para nosotros esta conjunción de la academia, del sector privado y del gobierno facilita mucho el desarrollo de este tipo de actividades como la que vamos a llevar adelante durante este tiempo en nuestra provincia de Córdoba. Sabemos que es muy importante trabajar de esta manera, de manera colaborativa, con un ecosistema emprendedor pujante que permita trabajar sobre el desarrollo de las ciudades inteligentes a lo largo y a lo ancho del planeta. En esta situación, en este objetivo, sabemos que más del 50% de la población mundial vive en ciudades. Pero si nos enfocamos exclusivamente en América Latina, más del 80% de nuestra población vive en ciudades. Y la verdad que, tal cual lo que establece los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, esto, más allá de ser un problema, puede ser una solución. Por lo tanto, es importante que a lo largo de esta feria y de las distintas exposiciones que se van a poder ver a lo largo de ellas, se pueda discutir cuál es el destino, cuál es la tarea que debemos llevar adelante sector privado, sector académico, sector público, para encontrar esas soluciones a la problemática que se plantea a nivel mundial respecto de lo que es los grandes centros urbanos y cómo construimos cada vez más ciudades inteligentes.